29 de febrero, San Augusto Tzapdelaine, mártir chino, nació en La Rochelle Manche, Francia, en 1814, fue ordenado en 1843, presbítero y mártir. Reseña del martirologio romano. Reseña del martirologio 300 azotes, fue encerrado en un reducido agujero, finalmente degollado, en 1856. Etimológicamente, Augusto quiere decir aquel que es venerado y respetado. Su nombre es de origen latino. Su fecha de canonización, 1 de octubre del año 2000, junto a otros 119 mártires en China, por el Papa Juan Pablo II. Breve biografía. Nació en La Rochelle Manche, francesa, en 1814. Se ordenó sacerdote en 1843. En 1851, ingresó en el Instituto de las Misiones Extranjeras de París y en 1852, embarcó para China. Fundó una comunidad cristiana en Guangxi, que a su muerte contaba con varios centenares de cristianos. Por sus cartas se sabe que esperaba como la cosa más natural del mundo su muerte, al estilo de los mártires. En esos escritos aparece con una serenidad fuera de lo común, apoyada solo en lo sobrenatural y con una perseverancia heroica. Varias veces fue apresado y encarcelado, y otras tantas puesto en libertad. Es más, mientras estaba prisionero, solía entrar y salir de la prisión, según el buen humor de los funcionarios locales, yendo y viniendo a atender a sus fieles con los sacramentos y la predicación. Hasta que un día, uno de los jefes lo torturó en el refinamiento reservado a los criminales. Como el día siguiente aún respiraba, lo mandó decapitar y colgar su cabeza en la rama de un árbol gigante. Los niños se peleaban entre ellos para tirarles piedras hasta conseguir tumbarla. Y esto, sin más precisión, sucedió en los últimos días del mes de febrero. Bendiciones.